¡Estamos activos! Dímelo a la Yara, bendiciones, ¿todo bien? Bendiciones, bendiciones. Dímelo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien, papá? Bien, bien, gracias a Dios. Cuéntanos, ¿cómo está esa cuarentena? Aquí, ya tú sabes, guardadito, con la familia, cocinando, haciendo ejercicio, tú sabes, para salir en forma. ¡Estamos ready! Gracias por la oportunidad, gracias por la entrevista. Creo que vamos a tener un tiempo muy ameno, estábamos a la expectativa. Así que, mi gente, arrancamos otro episodio más de Hablando Claro con, en esta ocasión, con tu siervo Ayala. En una entrevista que realmente estamos muy entusiasmados en hacerla. Riega la voz, compártela. Y comenzamos, Ayala. Quisiera comenzar con la pregunta que le hago usualmente a las personas que entrevisto. ¿Cómo se da en tu vida ese proceso de encontrarte con la persona de Jesús, de criarte en el Evangelio, lo conociste más adelante en tu vida? Cuéntanos, para Hablando Claro con, ¿qué pasó en tu vida que chocas con la persona de Jesús y decides en este camino de cristianismo? La realidad, mira, yo me convertí a los 17 años, me convertí a los 17 años de edad. Prácticamente eso es como vivir el Evangelio desde chamaquito, tú sabes. Fui a una iglesia y realmente desde que comencé a buscarle a Dios, pues mira, jamás me he apartado. Ya tengo una idea que yo digo, wow, mano, el Señor me ha ayudado hasta aquí. Y ha sido una bendición, mira, realmente conocer a Dios desde bien tempranito. Amén, amén. Y en ese encuentro y en esa dirección, ¿verdad? O sea, ¿qué ocurre en tu vida que te decides por la música urbana, verdad? Sabemos que quizás tú eres de los exponentes que quizás llevan un poco más de trayectoria que muchos de los nuevos. Y en un principio, la música urbana no necesariamente tuvo la acogida que tiene ahora dentro de la iglesia. A pesar de eso, ¿qué ocurre en la vida de Ayala que dice, esto es lo que yo quiero hacer, es música urbana. Y con esto voy a dedicar, ¿verdad? Todo lo que haga para el Señor. Fíjate, la música siempre ha existido en mi familia, siempre ha estado. Y la música urbana siempre fue algo que siempre caracterizó mi vida y la vida de mis hermanos. Ya que nos gustaba mucho el rap en inglés, cuando en los tiempos mucha gente no sabía quién era Eric B. o Rakim. Quién era líder of the new school. Mucha gente, Big Daddy Kane, toda esa gente. Pues nos encantaba esta música, ya que era música anglo. Y realmente cuando me decidí a cantarla, es porque siempre me gustó este tipo de género. Es algo que caracteriza y expresa lo que realmente nosotros somos, lo que realmente vivimos. Y pues siempre dándome el gusto de que esa era la música. Pues mira, hasta el sol de hoy, pues mira, sigo trabajando lo que me gusta, que es hacer esa música que alegra a la vida, a los seres humanos, a los jóvenes, a los niños, a los adultos, cada vez que voy a cantar y a predicar. Eso es, eso es. Y te pregunto, la música urbana, ¿verdad? Un debate que siempre ha existido es el elemento dentro de la iglesia particularmente. Si la música urbana realmente es una música que podemos utilizar para alabar a Dios, si es una música correcta. Ese debate siempre ha existido y yo creo que existía. En algún momento, coqueteaste con la idea de sentarte a reflexionar si lo que hacía estaba correcto, si no en algún momento viste la música urbana cristiana como algo incorrecto. ¿Qué pensabas al respecto en eso? Siempre uno se va a cuestionar si uno está haciendo lo correcto o no. Eso es parte de vivir una vida cristiana, ya que tú sabes que la música como tal siempre va a tener por lo menos música cristiana, no cristiana. En todo lo que tú emprendas en la vida siempre va a estar ese cuestionamiento, ya que haces algo para Dios. Cuando tú haces algo para Dios, siempre están los ataques, siempre están los acechos, siempre está la gente negativa, siempre está todo lo que te rodea para que tú sueltes lo que estás emprendiendo para Dios. Entonces, si me dices que sí he tenido ese cuestionamiento, seguro, porque dentro de la misma iglesia te hace pensar que lo que tú haces no proviene de Dios. Llega un momento en que tú dices, con tanto acecho, con tanto ataque, que la iglesia tenía en mucho tiempo, cuando comenzamos, incluso hasta la radio cristiana no le abría la puerta a la música urbana, ya no es necesario una radio. Realmente ya la radio es un atractivo más que se lo pone, ya que las redes sociales ya han acaparado toda la gente y ya todos los jóvenes tienen acceso a un móvil. Pues la música urbana es lo que el pueblo joven de Dios, es lo que siempre ha querido. Si tú pones la manifestación, es lo que siempre ha querido. Para que la gente entienda, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo que realmente nosotros somos los predicadores de la nueva era y somos la gente que ahora mismo estamos llevando un evangelio más certero y real, sin quitar a los grandes y buenos predicadores y los grandes ministros y evangelistas que llevan una palabra, porque realmente nosotros somos el atractivo, el gancho, como quien dice, para que ellos vengan. O sea que el cuestionamiento siempre ha estado porque es algo que siempre hemos luchado y todavía al sol de hoy siempre vivimos con el prejuicio de lo que hacemos. No es una música de Dios porque es una música que es muy confrontadora, una música que es muy real a lo que hoy se está viviendo. Y por eso, cuando tú hablas con la verdad, en un momento los discípulos le dijeron a Jesús, maestro, estás hablando muy fuerte, se nos está yendo la gente. Y el mismo Jesús les tuvo que decir, ¿se quieren ir ustedes también con ellos? Porque lo que yo estoy hablando es palabra de Dios. O sea, lo que tú ves, lo que nosotros hacemos es darle ese atractivo y Dios se encarga de lo otro. Amén, amén. Estoy muy de acuerdo contigo y agradezco tu honestidad. ¿Verdad? Para eso vas hablando, claro, con... Claro. Te lo digo en el sentido de que quizás mucha gente se pare y se proyecta como que no, esto es lo que yo siempre he querido hacer y he estado firme, pero la realidad es que muchos hemos coqueteado con eso y con otras ideas. Y te agradezco tu honestidad en el aspecto de decir, mira, creo que sí que en algún momento tú sabes esto correr en mi mente si realmente es bueno, si es malo. Y te entiendo perfectamente porque desde la plataforma de expansión, tanto para mí como para todo el equipo, constantemente recibimos críticas. O sea, a veces no hay manera de uno complacer a la gente. Y bueno, hay que seguir, ¿no? Como bien dice, utilizándolo como la plataforma que Dios nos ha puesto en las manos. Y en esa dirección quisiera hacerte otra pregunta y es, ¿en algún momento allá la coqueteó por la idea de hacer esto en el ámbito secular? ¿O desde que comenzaste siempre estuviste decidido? ¿Hubo influencia de algún cantante de tu mismo hermano? ¿Algo que te ha hecho coqueteando? ¿O siempre estuviste como que enfocado ahí como que es cristiano lo que voy a hacer? Mira, es que realmente cuando tú tienes tu ideal centrado, yo creo que cada cantante y cada ministro da sus frutos y creo que el fruto es bien importante. Y tú sabes, yo desde los 17 años me convertí y lo que aprendí realmente fue enamorarme de Dios, seguir a Dios, buscarle a Dios, incluso para esperar, un ejemplo, para esperar por mi esposa, tuve que orar, ayunar, vigilar, ¿sabes? Son cosas que realmente te afirman más en el camino del Señor y valorizan más lo que tú estás haciendo para Dios. Realmente los años que estuve en una iglesia muy pequeña, lo que hicieron fue dar un encuentro real con el Señor, ya que cuando tú tienes ese encuentro real, te pueden poner dinero, puedes ponerte lo que sea en la mesa, pueden hacer lo que tú quieras. Lo único que puede cambiar el corazón es como dice la palabra, donde está tu corazón, tú sabes, ahí está todo lo que tú quieras. Lo demás, tú sabes, de lo que tú vas a emanar, todo sale de ahí. Si tu corazón está centrado en Dios, mano, yo creo que nunca, nunca en mi mente, nunca en mi mente ha pasado si lo haría para el mundo, si lo hiciera para otro lugar, porque yo sé lo que yo puedo alcanzar en el mundo, sé lo que puedo hacer, pero ya que tuve una experiencia con el Señor, que es lo primordial, es como si yo le dijera en estos momentos al Señor, ok, Señor, te voy a echar a un lado, voy a cantar para el mundo, de serme, como dirían los del mundo, de serme suerte, voy para encima, voy a mí. Pero realmente es como si tú despreciaras o minimizaras todo lo que el Señor hizo en tu vida y lo botaras a un zafaco y dijeras, esto no sirve, realmente. Si tú me pones a decir, no, nunca ha pasado eso, al contrario, he tenido más guerras, he tenido más luchas, he tenido más encontronazos, he sufrido muchísimas cosas que la gente dice, guau, pero ahí está Yala, la gente no sabe qué está, a mí me han demandado, me han hecho de todo, ¿sabes? He tenido cosas que tú dices, y este hombre todavía sigue cantando, ¿sabes? Porque realmente la lucha es fuerte, pero cuando tú sabes que tú amas a Dios y lo haces de corazón, bueno, aunque tú no veas los números que otra gente hoy tiene, o sea, uno lo hace con devoción y pasión, porque realmente uno lo hace con el amor de Dios, al fin y al cabo, es como dice el Salmo 72, yo sé la paga de los demás, pero yo sé la paga mía, ¿ok? Yo sé para dónde ellos van y yo sé para dónde yo voy si me mantengo firme en mi ideal. Nunca en la vida, esto sí que te lo digo con seguridad, nunca en la vida he pensado por mi mente cantar al mundo porque minimizaría lo que Dios vale para mí. Y te aplaudo y te auguro que te mantengas firme en ello. Yo creo que si algo a mí me gusta de los cantantes urbanos cristianos son aquellos que mantienen la esencia en sus letras, en sus canciones, que no esté en juego lo que hacen y para quién lo hacen, ¿verdad? Entre ellos tengo bastante desconocido, bueno, no bastante, pero quizá una minoría del género que he podido tener de cerca, como lo es Jaydan, como en Paz Descanse, Daniela el Valiente, que siempre les decía, mano, no coquetén con sus letras porque si algo los diferencia de ustedes es que se mantienen recto en eso. Y te felicito porque en efecto también lo hemos visto, o sea, creo que hace falta eso y más en este tiempo. Y dijiste algo muy importante que yo quisiera resaltar a los que nos están viendo y a los que nos van a ver después. Y es el asunto de los followers, a Jaydan. A ver si estamos pendientes a los likes, a los seguidores, que no digo que estamos ahí, creo que, como bien explicaste, es parte de la onda en donde estamos, pero me parece que a veces el enfoque se ha dirigido en eso y hemos perdido de vista la esencia de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Y te felicito por tener eso presente. Y eso me lleva a la otra pregunta. Sabemos que tienes una trayectoria muy amplia de varias producciones que han sido un palo, como decimos nosotros, ¿verdad? Que han sido reconocidas. De todas esas producciones, si tuvieras que escoger una que tú entiendas que dices, wow, esta producción fue la que quizás catapultó mi ministerio, lo llevó a otro nivel. No sé, la que encuentras que es esa que marca el ministerio y la carrera musical del ministerio en la Jayana. ¿Cuál sería y por qué? Pues fíjate, siempre he catalogado como Hero, el disco de Hero, algo que fue la catapulta de la música cristiana, o sea, de música como tal urbana cristiana, ya que Manny, Funky, todos ellos venían trabajando, un trabajo súper excelente. Pero a nivel secular, a nivel secular, no se había dado como que ese boom, ese impulso, para que todo el mundo le prestara más atención a la música cristiana e hiciera cosas con más excelencia. Yo creo que el disco de Hero tiene temas como Tonight, quiero, quiero bendición, Tonight. Eso fue algo que dio durísimo por toda América Latina, de América del Sur, Dile, Superstar con Jaime de León, o sea, son temas, tú siempre estás ahí, que fue un tiempo de bachata, o sea, que era un disco que realmente estaba muy, muy variado, pero a la misma vez la esencia era urbana, ya que en ese momento comenzamos a trabajar con, me recuerdo en ese entonces con Escobar, que era uno de los músicos de Don Omar, o sea, que se le da un cambio al giro de la música urbana y los muchachos ya comienzan a decir, oye, vamos a seguir para adelante. Y en hincapié a eso, pues cuando uno iba a los canales seculares, cuando me tocaba ir a canales seculares o en los diarios, en la revista, cuando escuchaban el disco de Hero, la gente decía, pero esto es cristiano de verdad, esto se oye como música normal. Y yo le contestaba, hermano, música es música, lo único que está cambiando es la letra, que lo que estoy hablando es para Dios y para una gente que tampoco reconoce a Dios para que vaya conociéndolo. O sea, música es música, donde quiera que tú la pongas. O sea, nosotros es que le damos el término música cristiana, pero si tú la pones a escucharse, la música de hoy es música, ¿sabes? Estamos a un nivel que ahora mismo no hay comparación con lo que estamos haciendo. Ahora mismo hay muchos cantantes ministros que tenemos más seguidores que otros cantantes de la música secular que no tenemos nada que envidiarle ni tenemos nada que buscar para otro lado. O sea, tenemos que seguir enfocándonos en lo que estamos haciendo. Pues si tú dices un disco, Hero fue ese disco. Hero. Qué brutal, qué brutal. Y te voy a hacer una pregunta precisamente de la canción Tuna y no sin antes. Saludar a todos los que se están conectando. Te he visto que estamos de Paraguay, de Panamá, Santo Domingo, Argentina. Saludos. Gracias a todos por su apoyo a lo que es Expansión Musical, a Ayala. Sigan regando la voz. Esta entrevista va a quedar grabada. Luego la vamos a subir a nuestro canal de Expansión Musical. Y saludos a un gran amigo, Noel. Gracias por conectarte, brother. Un abrazo. Ayala, mencionaste la canción Tuna y precisamente quería hacerte una pregunta de esa canción. Primero porque esa canción fue un palo. O sea, esa canción pegó, esa canción sonó y la hiciste junto a Dr. P. Pero en Expansión Musical, si algo nos destacamos, es verdad, por ser minucioso, cuando investigamos para compartir las noticias. Y algo que quizás muchos de los cantantes nuevos urbanos cristianos y tanto los seguidores, quizás hay un detalle de esta canción que no conocen, y es que en Expansión Musical sí tenemos conocimiento de que esta canción originalmente, el ritmo de esta canción lo trabajó Yomo, el cantante secular, ¿verdad? Yomo. Por alguna razón, Yomo no usa el ritmo, queda disponible y ustedes lo trabajan. Quisiera que nos cuentes, porque es interesante, ¿verdad? Que Yomo ya tenía un tema montado con este ritmo, pero terminas tú usándolo para una canción que fue un súper éxito. Yo creo que en ese momento Yomo estaba pasando por uno de sus mejores momentos de su carrera y lo que él estaba haciendo a tono con lo que estaba con ese ritmo en ese entonces, pues como que no le pegaba porque ya había sacado, Yomo, dale, déjale caer todo el pez. Y era como más agresivo. Si tú ves, si tú escuchas el ritmo de Tuna y es como un ritmo más activo, más alegre, tú sabes. Y él grabó en la pista, grabó y todo, pero cuando se escuchó, no le gustó realmente porque era eso, no era lo que él estaba buscando en ese entonces, en ese momento. Ya cuando el ritmo está disponible, mi amigo Dr. P, nos reunimos, Dr. P Escobar, mi hermano Q. Kila, que escribió la canción con nosotros, pues mira, decidimos hacerlo agresivo, pero con alegría. Eso fue lo que detonó el cambio. Amén, yo también lo quiero a todo el mundo, a todos los que me están saludando, a todos mis compañeros. Eso fue lo que detonó esa canción realmente porque fue algo que la gente estaba acostumbrado al reggaetón y Tonight. Eso lo que hizo fue un cambio. Realmente estoy pensando en hacer Tonight la 2, así que estoy trabajando, ya estoy trabajando con eso. Mi amigo Dr. me dijo, vamos a hacerla nuevamente. Ya lleva como 11 años ya la canción y todavía aparece nueva. O sea que va a haber sorpresitas por ahí. Así que mi gente, ya escucharon, la primicia fue por aquí, por la de los estrenos musicales. Ya viene la parte 2, así que pendiente a los estrenos de expansión musicales. De eso se trata, hablando claro con. Así que ya está la primicia, estén pendientes por ahí. Ayala, nosotros queremos hablar claro contigo, pero algo que hacemos con los cantantes es pedirle a los fanáticos que hagan algunas preguntas. Seguro. Es imposible no hacerte preguntas que hagan alusión a tu hermano Daddy Yankee. Me imagino. Por lo que él representa en el género urbano secular. No obstante, te voy a hacer dos preguntas que van a hacer alusión a él. Y esta primera, más que a él, quiero escucharte a ti. Porque, como ya dije, expansión musical, ¿verdad? Hace esa búsqueda minuciosa para hacer sus entrevistas y sus noticias. Y en un momento llegó a nuestras manos un video en el que Ayala, ¿verdad? Contaba un momento complicado que vive su hermano Raymond Ayala Daddy Yankee para la creación del disco Barrio Pino, ¿verdad? En este video, quizás cuentas un poco la frustración que pasó tu hermano por algunos detalles que pasaron con ese disco. Y en lo que quiero enfocar la pregunta más bien, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Pero lo que pudimos percatarnos en este video es que tu hermano, de alguna forma u otra, acude donde su hermano, donde Ayala, en esta ocasión, para buscar un refugio. Y esto es importantísimo para nosotros. O sea, y, Manu, quisiera que nos cuentes un poco de esto, ¿verdad? Esa faceta tuya, tú eres el que está del lado de acá, tú eres el que le sirve al Señor, el que tiene la luz, ¿verdad? En este caso, ¿qué ocurrió con tu hermano? ¿Cuál es la problemática? ¿Y cómo se dan estas experiencias? Como en este ejemplo, ¿verdad? ¿Se acerca a ti a buscar quizás ese consejo, esa palabra? Pues mira, es algo que es una experiencia que marcó realmente mi vida, ya que siempre hemos sido bien unidos, bien close. Recuerden que yo siempre he dicho que si hay alguien que me llevó a la iglesia, fue él. De las experiencias negativas sale algo positivo, ya que, tú sabes, un hombre que le están pirateando un disco, que había invertido sin número, una cantidad de dinero exorbitante, ¿sabes? Que era muchísimo el dinero que se iba a perder, me llama a mí y me dice, necesito que vengas y ores por mí, y necesito que Dios haga algo urgente, ¿sabes? Que Dios se mueva a hacer algo urgente, porque es demasiado la inversión, es demasiado el costo, ¿sabes? Nuestra familia, es todo. Y realmente fuimos para su casa, yo y mi esposa le tienen unos nombres a los hermanos que conmigo iban a la iglesia en ese momento, y para ese entonces ya estaban los Christian Rappers, y se estaban escuchando, y nosotros estábamos en muchos de los conciertos de mi hermano, ya que veíamos a mi hermano, lo vemos todavía, como aquel chamaquito que iba a cantar, a rapear entre nosotros, nos gustaba ver lo que él hacía a nivel profesional, y fuimos todos los hermanos, los hermanitos de él, los amigos de crianza, fuimos nosotros, fui yo este servidor, y realmente lo que fuimos fue a orar, a guerrear realmente, como nosotros decimos, a interceder, y realmente lo que yo allí fue una experiencia que jamás se va, los que estaban allí, saben que realmente fue una mega experiencia sobrenatural, lo que Dios hizo en ese instante, de lo que sí recuerdo, es las palabras que Dios le dijo en ese momento, utilizando a los hermanos, le dijo, no te preocupes por lo que ha de acontecer, si te mantienes humilde, comenzarás a ver todo lo que yo voy a hacer contigo, le dijo Dios, cuando mi hermano recibe esa palabra, si te mantienes humilde, vas a ver que yo soy el que te voy a prosperar, yo soy el dueño de todo el mundo, y hasta el sol de hoy, esa es una de las características, que define a si tú ves a mi hermano, o sea, que hoy puede estar aquí, puede estar hablando contigo, sin conocerte, y es la humildad, porque sabe que lo que Dios hizo ese día, fue algo sobrenatural, y marcó una etapa, en lo que hoy se puede vivir, de decir, de lo que es D.Y. a lo que es, a lo que es mi hermano, Reymohayala, como quieras decir, o sea, marcó un momento, un precedente, un precedente en él, y es mí, porque la experiencia conmigo fue algo sobrenatural, so, si pones a ver, desde ese entonces, lo que mi hermano ha tenido, musicalmente, pues, han sido éxitos, so, yo creo que Dios está ahí, hay algo que va Dios a hacer, al fin del camino, Dios va a hacer algo. Y lo creemos, o sea, nosotros hemos hecho, dentro de lo que hacemos, en episodios, de expansión musical, utilizando noticias, referente a lo que es, Dari Yankee, creyendo eso, pero, más que enfocarlo en Yankee, quería conocer la historia, de Ayala, o sea, en el sentido, de, de cómo quizás, en tu familia, tú eres ese foco de luz, o sea, alguien de la figura, del nivel que es D.Y., ¿no?, que tenga la humildad, como bien dice, de recurrir a ti, para procesos como estos, también habla de lo que ha hecho Ayala, como hermano, de esa semilla que Ayala ha sembrado, de ese testimonio, y es lo que quiero que la gente entienda, o sea, más que Yankee, queremos resaltar lo que Ayala también ha hecho, en este proceso, porque, soy de los que cree, Ayala, que muchas de las bendiciones, que nosotros tenemos, no necesariamente, tiene que ver con nuestra oración, y con nuestra intercesión, sino por lo que, otros, pagan el precio, orando, intercediendo por nosotros, yo, yo soy fiel creyente de eso, eh, pudiéramos verlo, a la luz de la Biblia, Abraham y Lot, ¿verdad?, Abraham fue un intercesor, para este chamaco, aun cuando él no lo sabía, y quiero que la gente, que vea esta entrevista, entienda eso, la pregunta más allá del EY, es, hacer lo que hace Expansión Musical, sacar quizás, ese lente de cosas, que otras noticias, no van a publicar, porque esa es la realidad, no van a publicar, porque no venden, o por lo que sea, a nosotros es lo contrario, a nosotros, nos gusta, darle el punch, de lo que merece, que es Cristo, y, y, y en este ejemplo, de esta pregunta, es impresionante, gracias por la respuesta, porque más que, lo que ocurrió, yo quería precisamente, escuchar eso, y que los que están viendo, escuchen, como Ayala, es una figura, una gente de cambio, de testimonio, en la vida de su hermano, ahora, como te dije ahorita, quisiéramos enfocarnos en ti, en tu historia, en conocerte aquí, en hablar contigo, pero esta pregunta, tengo que hacerla, porque, fue la que la gente, nos explotó el DM, para que no fuéramos, y es, verdad, la famosa pregunta, de los fanáticos, que están, que estuvieron escribiendo, si en algún momento, se va a dar, se ha hablado, se ha contemplado, esa colaboración, entre Ayala, y D.Y. Pues mira, fíjate que, eso, es algo que, siempre yo le respondo, a la gente, es algo que, se tiene que dar mano, en la oración, ya que, lo que ambos llevamos, es algo, que parece ser similar, pero, es tan distinto, ya que, él ha dicho, que, él tiene un público, bien selectivo, y realmente, él no quiere confundir, a su público, ya que, cuando él lo haga, quiere hacerlo, totalmente de lleno, él sabe lo que es, un ministro cristiano, y sabe lo que conlleva, cantar música cristiana, yo no he, he dado ese, ese hincapié, oh, tenemos que hacerlo, esto, aquello, lo otro, porque, estaría imponiendo, al hermano, o sea, estoy yo, imponiendo al hermano, entonces, una cosa, que es del hermano, va a salir bien, porque somos hermanos, pero, no va a quedar, tan impactante, como cuando Dios diga, ok, es el momento correcto, el momento correcto es, cuando Dios le toque su corazón, y le diga, ok, es el momento, yo creo que no está tan lejos, de lo que hoy, hoy, hoy yo estoy viviendo, no está tan lejos, de lo que hoy estoy viviendo, porque, realmente, como es como tú dices, saludo prima, vi tu entrevista ahorita, I like it, I love it, so, creo, que es algo que, que, está ya vuelta a la esquina, ya por lo que, estamos hablando, no es, solamente oración, sino es, por lo que tú has, accionado, muchísimos años, por lo que hemos, dado testimonio, por lo que, hemos sudado, hemos trabajado, so, a un calibre, como esa persona, que, mucha gente, anda buscando, muchísimas cosas, yo solamente, quiero ganarme uno, y ese uno, ¿sabe?, y ese uno es él, porque yo sé, que va a acaparar, muchísimas almas, más que hoy, por hoy, todos los que estamos, cantando juntos, so, yo lo que estoy, es tratando de que, ese uno, venga aquí, al redil, lo diga, totalmente, y yo estoy seguro, mano, que, la canción perfecta, ya Dios la tiene, o sea, la letra está, solamente, ahora sí, el pueblo de Dios, lo que tiene que es, en vez de estar, pensando en, ah, ¿cuándo se va a dar? no, vamos a orar, para que se dé ya, porque realmente, no tan solo yo seré el primero, sino, vendrán otros más cantantes, porque, si, si hay algo que yo sé, es que mi hermano, no escucha, música secular, si escucha, música secular, es lo que nosotros, con lo que nosotros, nos criamos, con la salsa, esa, old school, vieja antigua, que mi papá me ponía, todos los días, cuando yo tenía seis años, a las siete de la mañana, ya estaba con los mongoses, eso es lo que le escucha, pero si, si pones a escuchar, lo que realmente escucha, es música cristiana, si hay alguien que sabe, del género cristiano, es ese servidor papá, o sea, él está atento, a lo que la música cristiana, está sonando, y está muy relevante, de los que están in, de los que no están in, de los que son ministros, de los que no son ministros, o sea, es algo, ese hombre es una enciclopedia, wow, wow, y, y quisiera sellar, este espacio, como siempre lo hacemos, en cada episodio, de cualquier cantante, entiéndase, Daddy Yankee, Dogumar, Tito, este, Farruko, cualquiera, al que hablamos, en los episodios, siempre terminamos diciendo, que este servidor, y la producción de expansión musical, se comprometen, precisamente, en lo que Melvin Ayala, acaba de decir, y es en oral, sabemos que la serie, está sembrada, no solamente en Daddy Yankee, sino en cada uno, de muchos de estos ministros, y oramos, para que Dios termine, lo que empezó en ellos, este, así que, ahí, los que hicieron la pregunta, que fueron bastantes, ya tienen la respuesta, así que, ahora, el punto a Melvin, por Yankee, para que, se dé ese punto, este, uno de tus más recientes, sencillos, este, Ayala, que de hecho, ha sido, vuelvo y repito la palabra, ha sido un palo, y yo te diría, que ha sido, uno de esos temas, buenísimos, en lo que va de año, 2020, o sea, yo creo que va a estar, en ese top ten, de temas, del año 2020, porque de verdad, está muy bueno, y es el sencillo, de romper, y a ese tema, le hiciste un remix, que también, si el tema de por sí, está bueno, el remix, está buenísimo, durísimo, y el remix, nada más y nada menos, tiene colaboraciones, con Jay Khalil, con Jay Dan, con Lizzie Parra, con Manimonte, con Villanova, ¿cómo será este junte? ¿verdad? A la hora de decir, voy a hacer un remix, ¿cómo eliges a estos cantantes? ¿Los tenías en mente ya? ¿Van subiendo en el proceso? ¿Cómo se vio este remix? Pues fíjate, Mano, este remix se da, ya que grabé la canción, en el estudio de Rebound Music, allá con mi hermano Jay Dan, y Mano, Jay Dan es tremenda persona, es mi amigo, en lo personal, desde que lo conozco a él, pues, siempre hemos tenido, una amistad chico, pero estos últimos años, para acá, wow, he conocido otra persona, y realmente, trato de grabar con amigos, con amigos del género, colaborar con hermanos del género, ya que la música urbana cristiana, es lamentablemente decirlo, no está tan unida, como debería unirse, y eso es lo que estoy tratando de hacer con mis compañeros, tú sabes, unirme lo más posible que sea, ya que, como tú dices, en mucho tiempo, Mano, ya llevo mucho tiempo, pero realmente, hay que buscar la sangre nueva, hay que buscar los talentos nuevos, hay que estar al día, Mano, en todo esto, y por ende, dándote ese hincapié, pues, Mano, entendí yo, que la gente que son amigos míos, que están bien relevantes, ahora mismo en la música, Jadon, Jekalil, Lizzy Parra, Manny, que todavía fue, de mis primeros hermanos, de los que grabé con él, son gente que siempre ha estado, en mi corazón, y son gente genuina, realmente, y Villanova, son gente genuina, y por eso los admiro, y los respeto muchísimo, y mira, de una cosa salió a la otra, le dije a Jadon, te atreves, y me dijo, Hacho, si allá, vamos a hacerlo, y sacó con Rompe el Techo, fue el primero que grabó, bien animado, le dije, Hacho, estoy buscando grabar con Lizzy, ah, Lizzy también, vamos a hacerlo, y seguimos así, y luego la gente, siguió pidiéndome, ok, quiero, quiero que salgan el ritmo, y de Rompe el Techo, Manny Monte, y le dije, Manny, la gente te está pidiendo, que tú crees, Jekalil, esto, y así, fue llegando, ese es un tren de todos, ahora, quisiera hacer el video, que es algo que, tiene un videoletra, pero realmente, quiero hacer el video, uniendo a todos esos ponentes, haciendo lo que realmente, quiero hacer, que es unir, la música, al movimiento de la música urbana, ya que, en la unión de todos estos géneros, en la unión de la música, es que realmente, la música secular subió, y yo creo que, si nos unimos más, la música cristiana urbana, va a estar al mismo top, que el de ellos, o sea que, si nos unimos en este tiempo, que las redes sociales, lees lo que está acaparando, yo creo que, vamos a tener, más audiencia, y la gente va a dejar, ese mito de que, no, esa música no es de Dios, me entiende, y, y, y te pregunto, de hecho, antes de, de preguntarte, a Yala, acaba de decir, otra primicia, en la de los estrenos, el video, parece que viene pronto, por ahí, así que, vamos a explotarle, el DM a Yala, para que el video salga, y darle promoción, tuve la oportunidad, de entrevistar a Manny, a Manny Montes, en el 2017, Manny es un gran amigo, igual que Jey, de hecho, ahorita está hablando con él, si ves la entrevista, Manny, saludo, y siempre lo uso, como referencia, porque tocaste un tema, al cual te quiero hacer una pregunta, hablaste de que, el género, no está tan unido, como debía estar, Manny hace el mismo planteamiento, en el 2017, o sea, tres años atrás, pero siempre he pensado, que la respuesta de Manny, también viene acompañada, de lo que él ha vivido, me explico, Manny, en sus inicios, United Kingdom, no en realidades, ¿verdad? Pues quizás, de esos primeros, en hacer conciertos masivos, donde invitaba a varios cantantes, sus discos eran de varios cantantes, no eran necesariamente solistas, y pues, Manny ha ido desarrollándose, y quizás pueda ser una comparativa, del tiempo que lleva, entonces, la premisa es de la que parte Manny, y lo uso, como te digo, como introducción, para hacerte la pregunta, Manny dice, que le llama la atención, que en el género urbano secular, si trabajan unidos, si trabajan en colaboración, Manny hace la aclaración, de que sabemos que lo hacen con otros fines, pero le funciona, ahora bien, ¿por qué ahí a la piensa, que el género no está unido? O sea, ¿qué te hace llegar a esta conclusión, de decir, wow, yo estoy intentando, darle a esta unión, colaborar, promover la unión, porque realmente, ahora mismo, no es algo, en lo que estemos sumamente bien, y es algo, en lo que sí podemos mejorar. Pues mira, es como tú dices, las experiencias propias, las experiencias, es lo que te dice, que realmente, no estamos, no estamos en el fin, que deberíamos estar, yo creo que, eso es lo que, uno puede decir, este, cuando realmente, tú tocas, la puerta, recuerda que esto es, tocando puertas, y tú ves que te dicen, sí, sí, vamos a hacerlo, y ese vamos a hacerlo, nunca llega, tú me entiendes, como yo sé que, muchos, de los nuevos talentos, lo están haciendo, si hay algo que caracteriza, que caracteriza a Manny, y a este servidor, es que, si son talentos nuevos, no importando lo que sea, grabamos con ellos, porque realmente, en algún momento, nosotros estuvimos de esa forma, y es como yo te digo, yo estuve, en lo que es, en la base, de la música urbana secular, nunca estuve cantando, nunca estuve haciendo nada, pero ser comienzo, todo la trayectoria con ellos, por ahí hay un programa, secular, que están poniendo, entrevistas, y yo dije, wow, si yo estuviese ahí, wow, Dios mío, yo diría tantas cosas, que yo sé, porque realmente, sé y viví muchas de ellas, so, cuando tú pones a ver, el éxito de ellos, es una cosa, es una cosa, es tener, el fin de tener su dinero, realmente, ya que, el fin de nosotros, también, es uno, idéntico, pero también, lo hacemos, con otro propósito, realmente, es algo, que la gente, no entiende, en la música cristiana, que realmente, nosotros, tenemos que hacer algo, a un nivel, espectacular, y también, necesitamos, que del otro lado, venga algo, para seguir haciendo, este tipo de música, so, es algo, que van las dos cosas, de la mano, pero si te pones a ver, son experiencias, realmente, personales, y experiencias, que tú ves, y tú dices, wow, si este muchacho, colaborara con este, Pampa, si colaborábamos, tal, juntos, esto, realmente, iría, a otro nivel, ¿sabes? a un nivel, en el cual, yo te diría, que, estuviésemos, en el mismo top, que todos ellos, realmente, ahora mismo, si tú pones a ver, no estamos en el top, porque nosotros mismos, no hemos puesto, esa piedra, esa piedra de tropiezo, que no, realmente, no estamos unidos, en el sentido, de que, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a decir, vamos a hacerlo, porque, en la posición, que cada cantante, cada género, cada ministro está, yo entiendo, que si tú lo quieres hacer, se hace de una, ¿me entiendes? Y eso es lo que, realmente, lo que, está pasando, en el género cristiano, ahora mismo, es como dijimos, ahorita, los seguidores, los likes, los views, la música, si no me da esto, no lo voy a hacer, ¿sabes? es algo que, realmente, es lo que, es lo que llena, los ojos de la gente, y pues, yéndose tras eso, pues, a lo mejor, no colaboran con otros hermanos, no lo hacen, porque la música, de muchos, de los que están ahora, muy abajo, hay muchos que andan de bueno, lo que pasa es que, no le han dado la oportunidad, y ahora mismo, la oportunidad es, mano, trabajar uno mismo solo, y meter mano por ahí para abajo, y que las cosas, tú sabes, Dios sea el que reparta, y que te abra las puertas Dios. Y, y, me resulta interesante, aprovecho el gancho, de que mencionaste lo de la unión, siempre que hago esta pregunta, viene un texto a mi mente, de la palabra, ¿verdad? Y, y es, Jesús hablando, en el libro de Juan, capítulo 17, hace una aseveración, que para mí es poderosa, no solamente, para, el género urbano cristiano, sino para la iglesia, y es que, Jesús dice, que sean uno, como tú y yo somos uno, y, y termina con algo, que para mí es tú, para que el mundo crea, tú nos enviaste, y, y yo creo que un poco lo que hablas, tenemos que considerar, ¿verdad? Y todos los aspectos que hacemos ministerialmente hablando, de que el fin debe ser, más allá de cualquier otra cosa, agarrar el mal para Cristo, o sea, que las vidas lleguen a Cristo, y, y, y dar por gracias, diría mi pastor, dar de gratis, lo que de gratis recibiste, ¿no? que es el evangelio, promover este evangelio, si, si eso se cambia, si eso se negocia, ya, ya yo creo que el fin, ¿verdad? va por otro lado, pero eso es otro tema, este, quisiera, este, preguntarte, precisamente, en esa misma línea, o sea, cuando hablamos de música, sabemos que estamos hablando de arte, ¿verdad? La música es otra cosa, que arte, independientemente del género, que se utilice, la gente lo manifiesta a su manera, ahora bien, hay una línea bien fina, porque sabemos que hay muchos cantantes seculares, ¿verdad? Que han expresado su temor a Dios, que, que han expresado esa, esa fe que tienen, quizás en Dios, y, siendo eso así, la pregunta sería, Ayala, ¿cuál tú crees, verdad? Para, hablando claro con, que debe ser esa diferencia, entonces, entre el cantante secular, y el cantante cristiano, más allá del ritmo, más allá del arte, más allá del atuendo, o sea, que, ¿qué debe diferenciar esa línea, entre el secular, que creen Dios, y lo reafirma públicamente, donde quiera que se pare, pero en el que verdaderamente, se considera ministro? Pues mira, yo creo que, mira, me están diciendo, esos coquis cantando y todo, estamos en Puerto Rico, weird, estamos en Puerto Rico, si no hay coquis, no estamos en nada, papá, si no hay coquis, no estamos en nada, realmente, Barón, yo creo que, es bien fácil, hermano, porque, hoy, hoy, mira, lo, ahí, tenemos mucha gente, seculares, 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 haciendo live, hablando de Dios, haciendo muchas cosas, que están bien, pero cuando tú pones a ver, cuando tú, o yo, lo hacemos, en una plataforma, como ellos, a lo mejor, no tenemos la misma audiencia, pero si hay algo, si hay algo, y es algo que tú y yo, podemos hacer, que cuando nosotros oramos, cuando nosotros disponemos, a Dios, a que se mueva, deteniendo cualquier plataforma, deteniendo cualquier concierto, cuando nuestra palabra de unción, retumba, eso es lo que va a hacer, que te va a distinguirte, o sea, no importando lo que hoy, tú tengas puesto, cuando tu palabra, es genuina, cuando tú eres un hombre, y una mujer de Dios, que está, verás en Dios, y que vives, de acuerdo a los parámetros, bíblicos, o sea, no es la religiosidad, porque, yo no puedo decirte, que yo me pongo una ropa, y por esa ropa, ya soy cristiano, por decirte, tres aleluya, no, cuando, vivimos, de acuerdo a la palabra, y la realidad, cuando uno canta, o cuando uno ministra, yo creo que es, el cantante cristiano, que no ministre, es más, lo que, lo que quiere hacer, es artista, aunque, sus dones pueden ser mejor, cantar, pero tú vas a ver, que en algún momento, su oración, su, su vivencia, va a tocar a alguien, y los va a transformar, en mi carácter personal, yo, como, antes que te dije, conocí el evangelio, conocí a Dios, y lo que, el don que Dios me entregó, fue predicar el evangelio, so, si yo soy algo, que yo sé, es conocedor de la palabra, y accionar esa palabra, y cuando uno acciona esa palabra, realmente, tú te distingues, en cualquier momento, en cualquier televisión, en cualquier lugar, y sobre todo, los dones, que uno carga, del Espíritu Santo, se manifiestan, porque los dones, son irrevocables, en cualquier plataforma, que tú estés, por ejemplo, un día, yo estaba en la República Dominicana, me estaban hablando, y de repente, yo le dije, le hicieron, y como, me hicieron básicamente, una pregunta así, yo le dije, sabes que, cuando tú estás, en tu habitación, llorando, sola, por X, esta razón, esto que te pasó, esto que tuviste en tu vida, esto, 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 y los dones, del Espíritu Santo, comenzaron a profetizarle, al instante, a la conductora, del programa, lo que le estaba pasando, ella, al instante, soltó el micrófono, y comenzó a llorar, allí mismo, so, cuando tú eres, una persona de Dios, y tus dones, del Espíritu Santo, están manifestándose, y están realmente, al instante, que se manifiesten de Dios, eso, te va a hacer, distinguir, sobre todas las cosas, y sobre todo, tu palabra, tú no, tú no hablas, igual, que lo hablan los del mundo, realmente, le pasó a Pedro, cuando quiso negar a Jesús, tres veces, cuando antes de cantar el gallo, le dijeron, pero si tú hablas como él, tú vistes como él, tú eres igualito a él, so, cuando tú hablas, tú vas a ver, que lo que tú vas a hablar, la devoción, y tu pasión, va a ser más, que lo que tú vas a cantar, y vas a expresar todo, tus frutos, y tus dones, van a ser, más distintivos, sobre todas las cosas, y yo creo, que eso es algo, que siempre ha caracterizado, mi persona, ya que, he viajado, y me he encontrado, muchos, de los compañeros, seculares, por eso tú no ves, que yo no estoy, en ninguna canción, tirando balas locas, pam, pam, y pam, y pam, y pam, porque yo hablo con ellos, o sea, yo hablo con ellos directo, pam, pam, y dicen, pastor, gracias, sigo orando por mí, eso mismo, no juzguemos, sino que ahí, oremos, y realmente, eso es lo que, uno tiene que hacer, sabe, tirar, unción, y poder, y la palabra dice, que el yugo, se rompe, a causa de tu unción, y, primero, eso es amén, y, segundo, acabas de mencionar, algo interesante, dice, por eso no ando por ahí, tirando balas locas, ¿a qué te refieres? ¿Consideras que a veces, se ha usado, la plataforma urbana, cristiana? Seguro, seguro, el que te diga que no, es mentira, o sea, se está usando, ahora mismo, hay que tener cuidado, con todas esas cosas, porque, se está juzgando a las vidas, y en vez de, de ayudar, al evangelio, lo estamos atrasando, son, hay mucha gente, que quiere tirar, y tirar, y tirar, y tirar, y cuando nos encontramos, a las personas de frente, se quieren tirar una foto con ellos, o quieren, ah, yo quiero hacer esto con él, con este, yo quiero cantar con este, cuando eso, no es de Dios, ¿sabe? Juan el Bautista, sufrió, porque él le dijo la verdad, a un hombre, y dijo, ok, eres adultero, pero él no lo estaba juzgando, directo, es que la palabra, que él tenía, lo estaba juzgando, y le estaba diciendo, escucha bien, le estaba diciendo, arrepiéntete, sobre, no le estaba tirando ahí, pam, pam, sin embargo, Jesús, habla, les hablaba, claro, tú sabes a quién, a los de la casa, a los de la iglesia, a los que conocían la verdad, a los fariseos, a toda esa gente, Jesús le decía, hipócrita, estás mal, no a los de afuera, no se los decía, a los que estaban afuera, no se las decía, a los que le decían, ah, este anda con prostituta, no se los decía, a las prostitutas, no se los decía, a los que estaban bebiendo, no se los decía a ellos, sino se sentaba con ellos, a escucharlo, pam, y pam, y se los ganaba, ahora, como yo me voy a ganar, a una persona, que yo sé que desde antemano, él ya sabe, en su interior, porque, casi toda esta gente, conocen a Dios, saben lo que es Dios, saben lo que es la palabra de Dios, y saben lo que están haciendo, ¿saben lo que están haciendo? Causarle más rebeldía, a todos ellos, rebeldía, y rebeldía con la música cristiana, que si alguna vez, ellos, ellos trataban de cantar una canción, con algún ministro cristiano, van a decir, no, estos cristianos son unos buscones, eso es lo que van a decirnos, que somos unos buscones, y entonces, no nos van a creer, lo que estamos haciendo, jamás, so, yo creo que, la música humana, cristiana, si, en estos momentos, hay que saber, incluso, hay canciones, que yo he escuchado, que no se las pongo a mis hijos, porque, son totalmente, enfocados, en todo lo negativo, so, si tú te pones a ver, canciones cristianas, canciones cristianas, están abundando, en la droga, estás abundando, en las mujeres, estás abundando, en los mismos temas, para qué yo le voy a dar eso, si lo tienen ya secular, lo tienes cristiano, pues no, te las voy a poner, pues, vamos a hacer algo distinto, la gente, tiene que entender, que se está, dando, un mood, de canciones, que hay algunas, que no son, hasta para los mismos cristianos, y las estamos dejando pasar, porque estamos en lo mismo, estamos rayando en lo mismo, en vez de dar una solución, lo que estamos es, dándole, eso es como si yo te predicara, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, tú vas a buscar al diablo, en vez de a Jesús, pues vamos a buscar, en vez de decir diablo, vamos a decir Jesús, vamos a hacer esto, y a Jesús lo mencionábamos, casi en lo último, vamos a hacer una canción, bien linda, bien romántica, y al final le ponemos, algo de Jesús, para que todo el mundo, diga que fue Jesús, tú sabes, para que sepan que es Jesús, eso es lo que está pasando, y no tan solo en nuestra música, en toda la música, de los cristianos. Mi gente, ustedes querían hablar, claro, con Ayala, estamos hablando, claro, y de esas cosas que pasan, que nadie conoce, mientras estamos hablando, estoy leyendo los comments, y leo el comments, de un gran amigo, un gran amigo, nos hemos hecho muy amigos, le he cogido mucho aprecio, o sea, es otra persona, él y su esposa, ha sido una bendición, para mí, y están conectados, bueno, le escribí, están conectados, y, él tiene su forma particular, ¿verdad?, en la que se ha criado, en su creencia, y, y me llama la atención, el comments, ¿verdad?, de que, él dice, estoy escuchándolo, bebiendo de mí cerveza fría, pero el tema está bueno, entonces, ¿por qué traigo el comment? porque Dios usa cualquier plataforma, ¿verdad?, para hacer lo que él sabe hacer, ahora bien, Ayala, esta persona de la que te hablo, precisamente, en conversaciones que he tenido con él, me habla, lo que me manifiesta, es lo que tú estás hablando, ¿cómo tú vas a venir, a predicarme a esto, cuando en realidad, en tu esencia, ¿verdad?, el formato es otro, y, y, y creo que no sea por casualidad, mi gente, para que sepan, las preguntas no se las enviamos a ellos, antes, son el planificado, es vivo, este espacio, ¿verdad?, de, y hablando, claro, con Ayala, y, ya usted ha escuchado, lo que él piensa, lo que hay en su corazón, así que, Noela, ahí se les envío, un abrazo, los quiero un montón, gracias por estar conectado, eh, y nada, mi gente, después de, de, de estos dos bombazos, no sé cómo llamarle, que han surgido, tengo que continuar, porque tengo otras preguntas, y, y Melvin, te pregunto, tú quizás comenzaste tu ministerio, tu trayectoria, cuando el género urbano cristiano, probablemente, ¿verdad?, esta primera fase, etapa del género urbano cristiano, ya quizás estaba en esa transición, y luego te has mantenido en esta, quizás la pregunta sería, ¿cuál de las dos etapas que has vivido, ¿verdad?, antes y ahora, entiendes que ha sido la mejor, cuál te ha gustado más, y por qué, es que, cada etapa, cada etapa que uno vive, tiene una enseñanza, cada etapa que uno vive, eh, en los caminos del Señor, te enseña, algo nuevo, en la etapa que vivía antes, eh, me enseñó, a, a, pues, a trabajar durísimo, en la etapa que estoy ahora, eh, es una etapa que me enseña, a trabajar duro, pero también trabajar por, el pro de mi familia, que en ese entonces, cuando comencé, mi bebé estaba, eh, recién nacido, so, ahora, cada sueño que uno tiene, eh, también tiene que incluirlos a ellos, so, eh, la etapa que hoy vivo, es una etapa gloriosa, ya que uno tiene más madurez, y se está convirtiendo, en un hombre de Dios, y en la palabra de Dios, que realmente va, a, a catapultar a uno, eh, so, te hablo de que, mi ministerio, está comenzando todavía, y, sobre todo, mano, eh, la etapa que hoy estoy viviendo, es una etapa hermosa, porque la vivo con mis hijos, ministro con ellos, canto con ellos, bailo con ellos, mi hijo, me tira la música, mi esposa hace letras, con mis hijos, so, es una mejor etapa, realmente, eso es mejor. Y, y en esa dirección, Melvin, hemos, hemos sabido de casos, de cantantes, eh, urbanos, cristianos, ¿no?, que han dado sus primeros pasos, y lamentablemente, por muchas cosas que han vivido, dentro del género, hoy no están, cantando, hoy no están dentro, personalmente, me consta, sé de casos, ¿qué consejo le daría, Melvin Ayala, a un primer, ¿verdad?, estos cantantes, cristianos urbanos, que están adentrándose ahora, a lo que es, este movimiento, a lo que es esta música, para servir al Señor, ¿no?, a través de la música urbana cristiana. Pues mira, eh, mi consejo, si es hombre, o mujer, que pidan a Dios dirección, y que le entregue su pareja rápido, o sea, que le entregue su pareja, el compromiso, eh, con una, si es un cantante cristiano, soltero, es bien difícil para ellos, ya que, en la música cristiana, es igual que cualquier música secular, o sea, ven un artista, y se le quieren pegar, yo creo que, es bien importante, que cada persona tenga, su persona correcta al lado, que Dios se le entregue, como Dios hizo conmigo, que me dio a mi esposa, que es una mujer, eh, ella está al ladito mío, que sobre todo, es mi esposa, Ana y Mar, eh, tienen que seguir la estaca ungida, hoy he entrevistado a Charly Calvetti, tremendo también, es algo, con mujeres, eh, empoderando a la mujer, sobre todo, yo creo que, eso es algo que es bien esencial, que los creyentes tengan, eh, su pareja, es algo que, que para mí es bien importante, ya que, eh, eh, tu esposa, te ayuda, mi esposa me ayuda muchísimo, y sobre todo, tener un hogar, eh, un hogar firme, y tu creencia, yo creo que tu creencia, debe ser, primero Dios, enamorarte de Dios, hasta más no poder, entonces, tú vas a ver que, pueden pasar los, los torbellinos, los huracanes, las tormentas, puede pasar todo alrededor tuyo, y tú vas a estar firme, cuando estás enamorado, de Dios, cuando estás enamorado de Dios, tú eres fiel, a tu esposa, eres fiel a tus hijos, le eres fiel a tu casa, le eres fiel a tu iglesia, y cada cosa que tú piensas hacer, porque es tan real, que tú puedes pensar, de que, no, voy a fallarle a Dios, le voy a fallar a mi esposa, le voy a fallar a mis hijos, le voy a fallar a la iglesia, le voy a fallar al pastor, le voy a fallar, cuando tú pones todo eso, realmente, y pones primero todo eso, haces un ser humano, no perfecto, sino llegando, a nivel de perfección, como Job, estaba haciendo con Dios, amén, amén, y, wow, esta entrevista ha sido, una durísima, una durísima, durísima, te agradecemos, nuevamente, Melvin, tu honestidad, tu transparencia, como dije, lo repito, aquí no hay nadie, este, planeado, realmente, este servidor, con la producción de Expansión Musical, trabajamos las preguntas, se lanzan al aire, ahí en vivo, y te agradezco que hayas hecho honor al nombre del segmento, Hablando Claro Con, claro, con mucho respeto, esto lo hacemos bajo ese marco, ¿verdad?, aquí no estamos en el marco de buscar confrontaciones ni nada, aquí estamos presentando preguntas de los fanáticos, y conociendo la vida del cantante, ¿verdad?, del ministro, ese es el propósito de Hablando Claro Con, como dije al principio, a veces estamos de acuerdo, a veces no, pero te agradecemos, nos quedan dos minutos para que se cargue el live, Melvin, ¿dónde la gente se consigue, y cuáles son los planes para el 2020? Mira, este, la gente me puede conseguir como Ayala tu siervo, en todas las páginas y redes sociales, Spotify, todo, Ayala tu siervo, y Melvin Ayala, realmente, que me busquen ahí en YouTube, este, planes para el 2020, ya todo el mundo está frisado, todo el mundo no puede salir, no puede hacer muchas cosas, pero si vienen muchos videos, que realmente ya estoy trabajando, mucha música, que estamos trabajando, tengo ya como seis temas grabados, en Ribbon Music, y espero salir pronto con un nuevo proyecto, con mis hijos, mi esposa, con todos ellos, quiero hacer algo bien chévere, y realmente, mano, muchos videos, que es la que la gente vea, a Ayala, a mis nenes cantando, que hay que tirar a todo el mundo para adelante, y sobre todo, ya que estamos en expansión, estamos orando por Jadon, para que le llegue, la sierva a más, bueno mi gente, antes de que se acabe el live, si se acaba lo subo, pero, ya Ayala lo dijo, en primicia, viene por ahí, la parte 2, de Tonight, y viene por ahí, también el video, de rompe, el remix, rompe el techo, el remix, rompe el techo, así que, estamos, quédense conectados siempre, a la de los estrenos, este fue Brian, en este segmento, de Hablando Claro Con, en esta ocasión, con Melvin Ayala, tu siervo pa, gracias por conectarse, gracias por el apoyo, la entrevista, la vamos a estar subiendo, a nuestro canal de YouTube, así que, pendiente a la de los estrenos, Expansión Musical.com, pueden buscarlo, en toda nuestra plataforma, gracias, buenas noches Melvin, tremenda entrevista, gracias, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti,